y de donde quiere el spa vamos a ver si capturamos una buena una buena lovinas buenas a todos mi gente mi nombre es Julián Juan Pesca hoy vamos a estar cogiendo unas lovinas con artificial les vamos a enseñar como ponerle en un suelo en un suelo usar como le echarle a la lumbrilla a donde tirar y muchas con muchos tips más quédate para que vean bueno mi gente aquí vamos a empezar con la pesta este es el anzoro que vamos a usar esta es la libra un haylo de 12 libras aquí les voy a enseñar como hacer el nudo aquí vamos a hacer un nudito así vamos a meter la pinta por aquí suavecito vamos a dejar un tramito como así para que el nylon corra bien vamos a meterlo por aquí le vamos a dar una dos tres cuatro vueltas lo metemos por abajo y aquí queda nuestro nudo echamos un poquito de salida y así queda nuestro nudo para el anzuelo bueno entonces aquí les vamos a enseñar las lombrices artificiales que vamos a usar hoy y aquí tenemos la carne que vamos a usar hoy es una pen ahí pueden ver extra fácil aquí tenemos la lombriz y esto es fácil vamos a engancharla aquí vamos a sacarle un tramito aquí así lo vamos a poner hasta atrás y lo vamos a enganchar aquí así no tiene que caer ven el plumito así cosa que no se no se te enrede con los palos o las hierbas pero cuando la trucha mete la mordilla baja esto para abajo baja la goma para abajo y el mismo se queda enganchar y así funciona esto verán ahora como es que trabaja la vamos a ponerla a trabajar ahora vamos vamos mirá parecita andamos a ver ahí vamos a poner un tiro ahora ahí ahora vamos a parar la breza hasta aquí vamos a volver a entrar aquí ahora no se donde vamos a acabar ahí vamos a correr derecha entrando aquí vamos a correr vamos a correr vamos a correr porque nosotros no cogimos nada esto es así una terapia es complicado más Halloween que esto le damos a ir más atrás un poquito vamos a correr vamos a correr vamos a correr vamos a correr нужно a correr pequeñas pero cuenta pequeña lovinita con la lombriz sabía que era pequeña ya las encontramos las vamos a liberar la primera subimos y acomodamos al lombriz aquí y aquí primera captura vamos a meterle el otro tiro vamos a dejarlo un poquito para adelante el aire está pesado el aire está bien pesado lo sacamos aquí en el hueco de aceite pero si estaba esa hay más esa ya las encontramos la 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 Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, ahí está, otra más, la segunda, vamos a liberarla, la pequeña. Aquí está señor, mi gente, otra lovinita más, una lombriz, la vamos a liberarla. Gracias. Gracias. Bye. Bye.